Muchísimas gracias por la invitación, feliz cumpleaños a la universidad, me gusta estar en una celebración, yo creo que en estos tiempos es bueno poder estar juntos, creo que son tiempos difíciles para muchos de nuestros países y esta posibilidad de tender puentes, de poder pensar de un lado al otro de la orilla del Atlántico. Recién le preguntaba a Manuel cómo se les ocurrió lo de Campus América, porque me parece que estos, vuelvo a decir, esta idea de estar juntos y de, pienso yo, que toda vida verdadera es encuentro en definitiva, y lo hablo desde lo personal, desde lo emocional, pero también a nivel de la tarea y de lo que hacemos, es una buena noticia en estos momentos. Les quiero contar brevemente que yo soy investigadora hace muchos años en el Instituto de UNESCO y que lo que hacemos fundamentalmente tiene que ver con investigación y con trabajo de campo y que trabajamos fundamentalmente para todos los países de América Latina, para los países del Caribe que hablan español y también tenemos experiencia, y esto lo cuento porque me ha dado una perspectiva diferente, hemos trabajado con algunos de los países de África que hablan portugués, como por ejemplo, hemos hecho un trabajo en Angola, en esta idea no de tender puentes. Y me siento, bueno, muy orgullosa de estar hoy aquí con ustedes compartiendo algunos de los aprendizajes que fui cosechando a lo largo de los últimos tiempos. Estas son, o sea, voy a plantear algunas ideas de las últimas investigaciones que llevamos adelante y también voy a ir dando algunas pinceladas del trabajo de cooperación técnica que hacemos con los países, porque nuestro mandato tiene que ver fundamentalmente con cooperar con los países de América Latina y Caribe, bueno, y en el caso este que comenté de Angola, en lo que es el diseño, la planificación de políticas públicas en educación. Yo tengo la suerte de que me toque el área de política TIC, digo la suerte porque en América Latina, hoy todos los países de la región, algunos más acentuados y otros más atenuados, tienen un énfasis muy importante en lo que es la inclusión digital en sus sistemas educativos. Siempre digo que no somos la región más pobre, pero sí la más desigual y la más heterogénea, pero tenemos el beneficio de ser la región más proactiva del mundo en inclusión de tecnología en sus sistemas educativos y en sus escuelas, fundamentalmente. Esto no quiere decir que todo nos vaya bien, la región es una región compleja, sin embargo, esta idea, yo digo esta idea esperanzadora de que la tecnología puede llegar a catalizar cambios profundos, tal como planteaba mi colega, en relación con las posibilidades que la tecnología puede traer para algunas de las brechas más importantes que tenemos en la región, que tienen que ver con el abandono, con la repitencia, con algunos de los problemas vinculados con el analfabetismo, sobre todo en adultos, y de alguna manera las políticas TIC o las políticas tecnológicas que se vienen llevando a cabo los últimos, yo diría, 15 años en América Latina, con sus tonalidades diferentes, esto también lo voy a aclarar, nos puede dar una pista interesante para ver qué puede la tecnología contribuir para lo que sería la calidad y la mejora educativa. El contexto de la región es un contexto con luces y sombras, y frente a estos problemas que tienen que ver con el analfabetismo, la alta exerción, la repitencia, ¿por qué empiezo con esta cuestión? Porque me parece que pensar las políticas TIC como políticas públicas en educación, implica también direccionar los esfuerzos hacia los problemas complejos que tienen los sistemas educativos, y no al revés. Yo vengo del planeamiento, y en ese sentido digo, a veces cuando nosotros miramos los países de América Latina, nos encontramos con que muchos funcionan con un esquema de planificación de solución busca problema. Es decir, voy a ejemplificar, el Ministro de Educación o el Ministro TIC, como hay en algunos de los países, viene con una solución tecnológica que muchas veces le acerca a una empresa, y a esa solución tecnológica trata de ver a cuál de los problemas que hoy tiene, que puede ser cualquiera de estos. este tema de educación inicial, primera infancia es uno de los problemas que hay que abordar, o el analfabetismo en adultos, es decir, mayor acceso, y frente a esto trata de ver cómo esta solución tecnológica que ha comprado puede resolver ese problema. Entonces, yo lo que les planteo es al revés, es decir, ustedes traten de hacer un mapa de cuáles son aquellos principales problemas complejos que quieren resolver, que puede ser cualquiera de estos, pero bajado a terreno, porque yo creo que se trata de pensar soluciones en terreno, fundamentalmente, y ver cuál es la mejor solución tecnológica. Esto a veces me hacen caso, muchas veces no, pero de alguna manera me parece que por aquí pasaría este tema de cómo la UNESCO puede cooperar con los países para que puedan ir encontrando la solución a medida que necesitan en función de los problemas que van teniendo. Acá no me quiero olvidar, porque de alguna manera el tema de la escuela secundaria en América Latina es uno de los principales problemas en cuanto a estas dos cuestiones, la baja relevancia curricular que están presentando la oferta o los diseños curriculares en la región, que hace que, por ejemplo, muchos de estos conocimientos o campos emergentes, como puede ser, por ejemplo, el de ciencias de la computación, que ustedes saben que varios países hoy la están poniendo dentro de su currículum oficial y obligatorio, ciencias de la computación o programación, vamos a llamarlo de esta manera, aparece extracurricular, es decir, en talleres contraturno o en espacios los días sábados, es decir, campos emergentes como pueden ser algunos de los campos vinculados con la biología o cuestiones vinculadas con la ecología. Todo eso en muchos de los currículums de América Latina, en la escuela secundaria, queda por fuera de lo que es la educación obligatoria. Y también esta cuestión de la desconexión con lo contemporáneo. A mí me gusta plantearlo en términos que tengan que ver con nuestros estudiantes, viven conectados y cuando llegan a la escuela, en muchas de las escuelas les pedimos que se desconecten. El ejemplo típico es el ejemplo del móvil. Si tuviera que decir en las investigaciones que estamos llevando adelante de uso de celular o teléfonos móviles para la educación, la tendencia más relevante en América Latina es la normativa de prohibición de uso de celular en el aula. Entonces acá esta pequeña contradicción, podríamos decir que le estamos pidiendo a un estudiante que vive conectado que se desconecte, tiene que ver fundamentalmente, entre otras cuestiones, con un formato escolar, por eso pongo esto de desconectado con lo contemporáneo y que no da cuenta de esta brecha de expectativas ampliada que hay entre lo que los estudiantes hoy nos están pidiendo y lo que el sistema educativo y la oferta educativa le está ofreciendo. Entonces esta brecha de expectativas es una brecha que con la tecnología, digamos no por sí misma, pero con la ayuda de la tecnología, a mí me gusta esta idea de que puede catalizar cambios profundos o cambios de fondo. Efectivamente yo creo que la tecnología por sí sola no genera ningún tipo de innovación pedagógica. Hablo de educación y creo que pensar que la tecnología puede realmente traccionar cambios profundos a nivel del formato escolar, a nivel de la organización, a nivel de lo institucional, de la cultura, del clima escolar y por supuesto de mejores aprendizajes, aprendizajes de calidad, va a necesitar mucho más que la inclusión de dispositivos o incluir la tecnología. Acá voy a hacer, yo sé que muchos no están de acuerdo, pero lo quiero plantear porque es uno de los debates que nos estamos dando en la región y es que la tecnología no es solamente un recurso para la enseñanza. La tecnología no funciona solamente como una herramienta para enseñar matemática o para enseñar mejor ciencias naturales o biología. En realidad yo estoy enrolada más en una línea que tiene que ver con pensar estos nuevos entornos para el aprendizaje, entenderlos como un nuevo ecosistema que además, y esto me parece que es una cuestión bastante potente para pensar la cuestión de la tecnología, no es solamente un fenómeno vinculado con la educación. Si lo pensamos como políticas integrales, que yo creo que se trata de eso, pensadas en territorio, Canarias, un municipio de Brasil, un Estado de México, a nivel de un país completo, es pensar políticas públicas que puedan pensarse como políticas integrales. ¿Esto qué significa? Voy a dar un ejemplo concreto. Primera infancia. Es decir, cuando hoy a la mañana justamente en el panel aparece este tema donde no pueden ser políticas exclusivamente, políticas sectoriales de educación. Yo necesito trabajar con salud, necesito trabajar con desarrollo social o como se llame en los distintos países. Es decir, en el caso de primera infancia es evidente que necesitamos poder pensar políticas integrales, políticas públicas que puedan trabajar en conjunto. Esta es una de las primeras cuestiones cuando uno recorre los países de América Latina acompañando estos procesos de políticas tecnológicas, donde surge esta fragmentación entre lo que es incluir tecnología para la enseñanza o para el aprendizaje y que no tiene nada que ver con a lo mejor las políticas que el propio gobierno está llevando adelante en transparencia, en gobierno electrónico, en salud, en distintas áreas que tienen que ver con lo digital y con la tecnología. Entonces yo propongo que trabajar en políticas públicas tiene que ver justamente con esta mirada holística, con esta mirada ampliada del territorio porque es ahí, en el territorio, donde ocurren los cambios y las innovaciones. Hoy en la conferencia de la mañana una pregunta tuvo que ver con esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando una institución educativa, un centro escolar, una universidad promueve innovaciones de fondo, a lo mejor buenas prácticas, experiencias muy interesantes, pero la administración no apoya? ¿Qué hacemos? Entonces yo hoy creo que efectivamente no es el docente aislado el que puede promover el cambio, pero tampoco es el centro escolar solo el que puede promover el cambio. Yo creo que estamos hoy en un momento donde es el centro educativo en un sistema educativo potente donde la administración pueda acompañar este proceso también motivando y también acompañando. El ejemplo del uso del celular es clarísimo, es decir, hay muchísimas experiencias, una de las investigaciones que coordiné tuvo que ver con el uso del celular, lo hicimos para toda la región. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con muchísimas iniciativas potentes de uso del móvil para el aprendizaje. Sin embargo, nos enfrentábamos, por el otro lado, con esta prohibición de uso de la normativa. Entonces aquí es donde muchas veces, digamos, colisionan las buenas iniciativas o las buenas prácticas que podemos encontrar en los centros escolares con, digamos, lo que sería la macropolítica. Entonces el cambio, en primer lugar, lo propongo de una manera integral con políticas públicas en terreno que pueda ser, digamos, congruente con las otras políticas que el municipio, el ayuntamiento, el Estado, la Nación están planteando, pero también desde este último lugar. Yo creo que si algo aprendimos en todo lo que hemos venido trabajando, es que necesitamos estados fuertes, estados que puedan, digamos, tener claridad de la dirección hacia la cual vamos a trabajar para que los esfuerzos no se pierdan. Yo creo que son muchos los esfuerzos, hay mucha inversión vinculada con recursos humanos necesarios, inversión económica, compra de equipamiento, y sin embargo, eso muchas veces no se ve en las prácticas educativas en las escuelas. Aquí este corte entre la macro y la micropolítica, que, digamos, donde aparece este esfuerzo ahí arriba muchas veces de inversión que no redunda en un esfuerzo, perdón, en resultados concretos, creo que es algo de lo que tenemos que atender. Bueno, voy a tratar de pasar las... ¿Ven que hablé sin pasar las pantallas? Porque tengo miedo de meter la pata. Pero bueno. A mí me gusta plantear esta idea del mosaico heterogéneo de las políticas TIC en América Latina, es decir, esta variedad y diversidad que encontramos en los países con políticas más acentuadas hacia lo digital y políticas más atenuadas hacia lo digital. En este mosaico heterogéneo nos encontramos con distintos modelos de política TIC, donde con fuerza predominó en algún tiempo esto que se denominó el modelo 1 a 1, que ustedes tuvieron el modelo de... ¿Cómo se llamaba? Escuela 2.0. Pero que no ha sido el único. En Portugal también estuvo Magallanes. Y en América Latina, en varios de los países de la región, esto hizo carne. Sin embargo, si yo tuviera que decir hoy cuál es el modelo predominante, se sorprenderían porque sigue siendo el laboratorio. El viejo modelo del laboratorio. Es decir, ¿cómo es posible? Bueno, porque, digamos, las políticas más resonantes, como es la del caso de Uruguay con el Plan Ceibal, Argentina con Conectar Igualdad, Huascarán en su momento que fue el modelo de Perú, y One Laptop per Child también, como otro de los modelos 1 a 1, tuvieron mucho despliegue y mucha prensa y mucho marketing, y en algunos casos opacó la otra realidad, y es que en el resto de los países lo que predominaba era este modelo de laboratorio, o por ejemplo, lo que sería, no sé cómo se llama aquí, aula móvil. Es decir, un carro con unas 30 o 40 laptops y, digamos, algún mecanismo diferente en cada país y en distintos estados. Vuelvo con esta idea de lo heterogéneo, porque aún en un mismo país nos encontramos con modelos diferentes. Por ejemplo, voy a dar el caso de Argentina, donde en escuelas secundarias funcionó y funciona ahora con cambios este modelo 1 a 1, pero a nivel primario encontramos el modelo este de las aulas móviles o de los carritos. Sin embargo, hay otros países como México que tuvieron un énfasis hace unos cuantos años atrás comprando lo que eran las famosas pizarras digitales con un modelo que se llamó Educamedia, y que fue, y esto lo tengo que decir, ¿hay algún mexicano en la sala como para ayudarme con esto? No, bueno, que ha sido uno de los fracasos más importantes en políticas digitales en, yo creo que, no sé si en el mundo, pero en América Latina lo ha sido. Compras millonarias de equipamiento que no redundaron. Era un modelo que lo que hacía era cargar en estas pizarras contenidos, es decir, no trabajaba con internet, sino que funcionaban como un gran repositorio de contenidos y que suponía, y vuelvo a esta idea que les dije antes, de gobiernos o administraciones que se fascinan con algún tipo de solución tecnológica y lo aplican al problema que tenían que resolver y que sin embargo no dio resultado. Ese fue un ejemplo que nosotros lo ponemos siempre como un ejemplo paradigmático de las dificultades de planificar una política TIC o una política digital que realmente funcione y que realmente apunte a resolver los problemas que quiere resolver. La otra cuestión que me gustaría también plantear es el problema de la infraestructura. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces la infraestructura en la región aparece como el árbol que tapa el bosque. No tenemos conectividad. Esa es una de las deudas pendientes más importantes que hay. El único país de América que tiene conectividad garantizada, universal, es Uruguay. Y que fundamentalmente porque está en manos del Estado la provisión de internet. El resto de los países tienen algunas muchísimas dificultades y otros van resolviendo por estados, por regiones, con distinto tipo de asociaciones. ¿Por qué digo esto? Porque si hay algo que la política TIC nos muestra, que en la mesa de la negociación está lo público y lo privado. Y no solo eso, sino que aparecen en escena en esta política pública nuevos actores que desde educación, desde el sector de educación, muchas veces no estábamos acostumbrados a tener que negociar o a tener que, voy a decirlo en estos términos, que conversar y dialogar y concertar una política. Esto quizás es más para el ámbito de los administradores, pero me parece importante para los educadores también saber cuál es la complejidad de la tecnología que finalmente llega al aula. Cuáles son los pasos necesarios para que esa tecnología que llega sea la tecnología adecuada, funcione, poder tener internet y que en muchos casos en América Latina esto no ocurre. Hoy yo diría que tenemos dos deudas pendientes. La primera tiene que ver con la conectividad simétrica de bajo costo y estable que no se dispone en nuestros países, salvo Uruguay, y la segunda tiene que ver con la formación docente. Estos son los dos cuellos de botella más importantes. No quiere decir que los otros estén resueltos, pero aparecen como los dos núcleos duros que tenemos que resolver. Tenemos también en infraestructura otro tema que quizás a ustedes les resulte novedoso, digamos, por tenerlo garantizado, pero que tiene que ver con el costo de estas políticas. Fíjense, el costo inicial de una política TIC no llega al 20% del costo total de la política. ¿Por qué? Porque en ese 20% no están incluidos los costos de mantenimiento, la reposición de los equipos, todo lo que hace a sostener esta política. A mí me gusta esta idea de políticas sostenibles porque creo que generar viabilidad para la política, y voy a usar esta idea de la viabilidad vinculada con saber hacer, querer hacer y poder hacer. Necesito las tres para que una política llegue a un centro escolar y funcione. Y muchas veces aquí tenemos elementos que hacen que en esta mesa de tres patas, una siempre sea la que queda corta. América Latina es una de las regiones con más desarrollo de Internet móvil. De hecho, los niveles están a niveles casi, podríamos decir, de los países desarrollados, y sin embargo, sigue existiendo una brecha de género importante. Quiero hablar específicamente del tema de la brecha de género, porque en América Latina esto no es algo resuelto. ¿En qué lo veo? En varias cuestiones. Primero, en algo que sí compartimos con los países desarrollados, que tiene que ver con el ingreso a las carreras científicas de las chicas. Esto es un problema importante que, a nivel de lo que es la educación básica, no se resuelve, no se lo puede afrontar con la suficiente claridad como para pensar acciones y políticas específicas vinculadas con la promoción de que las jóvenes y las niñas puedan entrar en las carreras científicas. Esto es un problema. Otro problema tiene que ver, y puse este dato porque me parece bastante elocuente, que tenemos un 14% menos de probabilidades de que una mujer posea un móvil que un hombre. Esto a ustedes les parecerá ridículo, como si todas aquí tienen seguro su teléfono móvil en mano. Sin embargo, esto ocurre. Hay un estudio que indica que cuando se recambia el celular en un hogar, el mejor va para el hombre de la casa, en el caso que lo haya, sino para el hijo varón. Y ese equipo que está como desvalorizado porque lo recambié, pasa a la madre de familia. Entonces, este es un tema que me parece importante, digamos, desde este segundo aspecto. Y el tercer aspecto tiene que ver con las empresas tecnológicas. Ustedes saben que las mujeres que llegan a puestos de decisión en las empresas tecnológicas son una minoría. Y en esto, quiero ser como bastante enfática, creo que el sistema educativo y los educadores tienen mucho para hacer, porque es allí también donde se promueve este interés hacia la programación, este interés hacia las ciencias de la computación, este empoderamiento para que las niñas y las jóvenes puedan estar en esto que podríamos decir. Acá voy a utilizar palabras de Mila Dowei. Y él habla en su libro, que siempre recomiendo, que se llama La gran conversión digital. No habla de educación, habla de este nuevo ecosistema, de este nuevo contexto digital en el que estamos. Y él dice que la gran brecha hoy es entre usuarios y manipuladores. Manipuladores en el buen sentido. La traducción no ayuda, pero tiene que ver que esta brecha que separa aquellos que usamos la tecnología y que a lo mejor somos usuarios críticos, usuarios potentes y aquellos que hacen la tecnología. Entonces, acá hago un llamado muy importante tanto a los funcionarios, a los administradores, a los educadores, para que promuevan la enseñanza de las ciencias de la computación, para que se animen a promover espacios donde se aprenda a programar, pero sobre todo que puedan promover el acceso a las niñas y a las jóvenes. Y a la gente vieja como yo también. Pero me refiero a este espacio que tenemos que poder, no sé cómo llamar, conquistar, o hacernos, digamos, empoderarnos para que las mujeres también podamos ser programadoras. Hay muchas experiencias en la región que apuntan a esto. Por ejemplo, la de Costa Rica, que tienen un programa que se llama Niñas Programadoras. Uruguay también tiene una política específica de promoción de las niñas y las mujeres para la enseñanza de las ciencias de la computación. Argentina tiene una fundación que se llama la Fundación Sadowski, que también promueve la enseñanza de la programación, bueno, etcétera, etcétera. Hay muchísimos, Chile también tiene programas. Es decir, en América Latina empieza a aparecer un interés creciente en enfocar y en achicar esta brecha de género y la tecnología. Sin embargo, sigue siendo un tema, en muchos casos, invisibilizado en las agendas políticas y en las agendas de las administraciones educativas. ¿Qué hacer? Bueno, acá tomé esta idea de Hopkins, de capacidad más estrategia, que me encanta, porque yo soy una persona, yo investigo, pero soy una persona de acción. He trabajado en la gestión política también. O sea, me gusta investigar, pero me gusta también mucho hacer, implementar y poder acompañar los procesos de implementación en los países. Y desde estas cuatro ideas que me parece que hoy permiten hacer el análisis de las políticas TIC, no solo en América Latina, y que implican entenderlas como políticas públicas en educación. Y si las entiendo como políticas públicas, entiendo que los estudiantes, los profesores, son sujetos de derecho, de derecho a la educación. Y entiendo entonces la entrada de la tecnología, la integración tecnológica, como un favorecedor, como una ayuda, como una garantía para lograr este derecho a la educación. Yo creo que entenderlas como políticas públicas también me permite analizar que tienen distintas racionalidades. Y esto es un punto que quiero detenerme, porque hay países de la región con un enfoque más neoliberal en sus gobiernos, que lo que están generando es una racionalidad de incluir las tecnologías exclusivamente desde lo que sería el énfasis puesto en el mercado laboral. Lo cual no está mal. No quiero decir que esa racionalidad económica haya que descartarla, en lo más mínimo. Pero no es la única. Entonces, considero que hay por lo menos cuatro racionalidades para analizar el éxito o no de una política TIC. Una tiene que ver con esta racionalidad económica vinculada con las competencias laborales. Que hoy es indudable que necesitamos manejar una serie de competencias digitales para poder afrontar el mercado laboral, para poder generar conocimiento un mercado vinculado con la competitividad de los países. Pero también creo que hay una dimensión social que no debemos olvidar y que ha dado, yo diría, fundamento a, por ejemplo, la política TIC de Uruguay de Plan Saibal. ¿Qué es esta dimensión social? Que tiene que ver con la ciudadanía digital, con la inclusión digital, con elementos vinculados con ser ciudadano hoy en América Latina, que implica poder manejar, y lo voy a relacionar con esta cuestión, un capital cultural necesario. Y hoy sabemos que los conocimientos fundamentales o la información más relevante circula por Internet. Aquel que no puede apropiarse de esta capacidad, evidentemente queda excluido. Y si hay un problema que tenemos en la región, es la exclusión. Entonces, yo diría, atender también esta racionalidad social que habla de la democratización del conocimiento, y vuelvo con esta idea de este enfoque de derecho. Y también, por supuesto, una dimensión pedagógica. Es decir, aquí sí, verlas como un entorno de aprendizaje, con posibilidades para la enseñanza, para mejorar los aprendizajes desde esta educación de calidad. Entonces, yo creo que hoy entender esta educación de calidad no es simplemente verla en función de los resultados de aprendizaje que miden las pruebas PISA, más las pruebas de cada uno de los países, etc. Es mucho más que eso. Es ubicar la educación de calidad también desde lo que son hoy, no me voy a explayar en esto, pero lo que es el acuerdo de los países, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que refiere justamente a algunos de estos aspectos de la ciudadanía digital, de estas habilidades o competencias del siglo XXI, de ser un sujeto de derecho, vinculándolo con lo que es el aprendizaje a lo largo de la vida. Es decir, esta situación, este enfoque que nos permite una mirada mucho más holística de la educación. Pero también quiero hablar de esta dimensión cultural que tiene hoy la entrada de la tecnología y lo que nos implica este ecosistema digital. Y que, de alguna manera, yo creo que sería, desde mi punto de vista, la cuarta racionalidad que por lo menos tendríamos que mirar cuando analizamos una política TIC. Estos cuatro elementos me llevan también a trabajar esta idea del proceso de planificación. ¿Cómo planificar una política TIC o un proyecto TIC en un centro escolar? Y aquí me voy a referir a esta idea de Jacques Lacan, el psicoanalista francés. Él decía que para conocer tenía que ver, comprender y actuar. Estos son los momentos del planeamiento. Es decir, son momentos, no etapas, no son secuenciales. Es decir, hay momentos donde yo voy a poner más énfasis en este primer momento de diagnóstico, podríamos decir, de ver. Después puedo pasar al momento de la acción, pero necesito poder haber analizado y comprendido la situación. Es decir, esto que a mí me gusta más pensarlo desde un movimiento mucho más espiralado, que tiene que ver con el proceso de cambio. Los cambios no son lineales. Necesitan de esta mirada espiralada, de aproximaciones sucesivas, hacia lo que podemos denominar una imagen objetivo a la que quiero llegar. Sin embargo, sabiendo, y esto me parece que es interesante para poder planificar las políticas, pero también para poder planificar un proyecto TIC en mi centro escolar, sabiendo que cuando alcanzo esa imagen objetivo, esa imagen objetivo ya cambió. Y que yo, como planificador, también me fui modificando en el proceso. Esta idea de proceso, que tiene que ver con la postura frente al cambio y a la innovación, es lo que a mí me va a permitir trabajar con la incertidumbre necesaria y no generar proyectos o políticas, lo cual es mucho más grave, que queden anclados en un modelo totalmente fuera de las necesidades de lo que quiero yo resolver con mi proyecto o con mi política. Por eso puse esta imagen del iceberg. Porque creo que muchas veces en los proyectos TIC y en las políticas TIC, tanto a nivel de los países, de los estados, de los municipios, o del aula, o del centro escolar, por supuesto también, nos quedamos solamente con la punta del iceberg. Y a veces la tecnología nos genera esa trampa, que es el árbol que no me permite ver el bosque. Y pierdo de vista la direccionalidad más político-pedagógica que tengo que poder llevar adelante y el sentido del trabajo que estamos haciendo. Ese sentido que va a tener que ver en definitiva con la mejora de la calidad de lo que estamos haciendo, de los aprendizajes, de cómo estamos enseñando, de esta mirada, como dije antes, mucho más holística e integrada de la tecnología. Y elegí cuatro focos, que con esto voy entrando a la segunda y última parte de la presentación para poder ya generar un diálogo. Y que son, en definitiva, yo le puse focos, pero son las dimensiones de análisis de evaluación con las que nosotros evaluamos las políticas TIC. Hay muchas. Aquí simplifiqué para la presentación y tomé estas cuatro. Es decir, ¿qué miramos? Miramos el gobierno y la gestión, es decir, la conducción de esa política. Puede ser a nivel de proyecto de centro, pero también puede ser a nivel de un Estado Nacional, de un municipio. Hemos hecho evaluaciones a todos los niveles jurisdiccionales, por ejemplo. Infraestructura, acceso y conectividad. Formación, todo lo que hace a la formación de los recursos necesarios, tanto del profesorado como de los equipos de conducción, inspectores o supervisores, etc. Y los recursos digitales. Elegí estos cuatro y en recursos digitales puse alguna pincelada de lo que es las prácticas educativas. Y voy a ir dando algunas ideas. En primer lugar, gestión y planificación. El cambio es dirección, no es meta. No tengo que llegar al cambio, sino que es ese proceso espiralado que les decía en relación con el proceso de cambio necesario, de innovación necesaria. ¿Qué encontramos? Iniciativas muchas veces. Y necesitamos y hace falta políticas. Vuelvo a esta idea. Macropolíticas, mesopolíticas, pero también las micropolíticas a nivel institucional de cada uno de los centros escolares. Direccionar las políticas TIC con las prioridades educativas de los países. Esa es la primera conclusión a la que hemos llegado. Cuando el proyecto o la política TIC queda en manos, por ejemplo, de los ministerios TIC que hay en la región y no está articulada con las necesidades educativas, la cosa empieza a fallar. Lo mismo si queda restringida a nivel de educación y no articula con el resto de las áreas de gobierno. Más políticas con continuidad. Es decir, la necesidad de pensarlas como políticas de Estado. Esto es un punto muy importante en América Latina porque los cortes vinculados con los cambios de gobierno hacen muchas veces que se vuelva atrás y que no permita... O sea, esto que yo digo, el juego de la oca. Empezamos de cero. Va al inicio, va al comienzo. Y es como si no hubiera aprendizaje organizacional, podríamos decir, vinculado con qué se vino haciendo bien, qué se vino haciendo mal. Yo siempre le digo a los países, a las autoridades o a los equipos técnicos, que hay que pensar un delicado equilibrio entre qué mantener, qué reciclar y qué dar vuelta de un plumazo y empezar de nuevo. Y ese equilibrio que va también para los proyectos TIC en los centros, tiene que ver con cierto termómetro, cierta mirada atenta a terreno, al contexto, a las necesidades, a quiénes son nuestros destinatarios en definitiva, nuestros ciudadanos, nuestros estudiantes. Saber qué mantenemos también nos permite generar, y en planeamiento esto es muy importante, pasos cortos y seguros en una política. Es decir, saber cómo me voy aproximando y por otra parte, saber que esto es un proceso a nivel del gobierno y la gestión que no puedo hacer solo. Que tengo que generar instancias potentes y permanentes de participación para poder tener este oído atento a estas necesidades que van cambiando y que se van modificando. Con esta idea que yo dejé recién del planificador, que se transforma y se modifica a medida que se modifica el objeto a planificar. Y esto vuelvo a decir, va tanto para la micropolítica, para la mesopolítica, como para la macropolítica. Bueno, sigo atenta a pensar en revisar los marcos regulatorios, este tema de la normativa, esta posibilidad necesaria que muchas veces surge como un obstáculo a nivel del centro, que la normativa no está acompañando muchas de las potentes iniciativas que hay en nuestros centros educativos. Bueno, vamos a ver si cambia. Bueno, infraestructura, yo diría solo algunas de las cuestiones que no generé en el comienzo. Y es poder trabajar fundamentalmente con este modelo más de ecología de dispositivos. Que ustedes que están en un país desarrollado, tienen muchas más posibilidades por ahí que América Latina, donde la necesidad hace que el Estado necesite poder ofrecer estos dispositivos. Pero disponiendo dispositivos, yo no estoy muy a favor de homogeneizar los modelos. Yo creo que tenemos que poder también ser creativos a nivel de las distintas jurisdicciones como para poder pensar modelos diferenciados. No es lo mismo la zona rural que la zona urbana, no es lo mismo sectores vulnerables que zonas quizás con mejor situación económica. Yo creo que tenemos que poder pensar en cada uno de nuestros centros modelos diferentes vinculados con las distintas trayectorias de los estudiantes que tenemos hoy en el aula. Yo creo que trabajar con esta idea de corrernos de la uniformidad y de la homogeneización que va a tener que ver también con un impacto en pensar quiénes son nuestros estudiantes, a quién tenemos hoy en las aulas, que tienen tanto diferencias intergeneracionales con los adultos, pero también diferencias intrageneracionales. Los estudiantes no son todos iguales y no tienen la misma relación con la tecnología. Yo creo que comprender los diferentes tipos de relaciones que hoy surgen de los estudiantes con la tecnología es una cuestión que a veces se plantea esta vieja metáfora de Prensky de los nativos digitales y que se la sigue sosteniendo cuando hoy, por lo menos en nuestra región, hay muchos lugares donde no hay nativos digitales, donde el acceso a la tecnología recién fue el primer dispositivo con la entrega que están haciendo los gobiernos. Pero además poder reconocer estas diferencias en las relaciones de la tecnología. Hay quien es más productor, quien es más divulgador, pensar en aquellos estudiantes que efectivamente están realizando ya aplicaciones, con otros que quizás están en otro estadio y otros que por ahí tienen intereses diferentes. Entonces yo creo que vuelvo con esta idea de no homogeneizar, de no uniformar y de poder pensar propuestas diferenciadas para nuestros estudiantes. Poder trabajar también con esta idea, vuelvo con esta cuestión de lo económico porque creo que muchas veces se da por visto, esto por ahí hablo más para los que tienen responsabilidades a nivel de las compras, de la tecnología, pero este costo inicial que como bien dije solo representa el 20% del costo total de sostenimiento de una política. Bueno, formación. Acá me voy a poner con las cuestiones más vinculadas con lo que podríamos decir el corazón docente, el corazón de la enseñanza, que es quizás para los que estamos aquí el aspecto más atractivo. Pero quise empezar por los otros porque son aspectos que muchas veces como educadores nos corremos y decimos, bueno, yo no tengo nada que ver con la compra de tecnología, yo no tengo nada que ver, pero bueno, me parece que son momentos donde tenemos que poder también entender y conocer algunas de las cuestiones. Esto tiene que ver también, y lo voy a pincelar con el tema de los recursos digitales, porque creo que cuestiones como los derechos de autor, cuál es el debate del copyleft y el copyright, qué está pasando en relación con todo el debate que hay en relación con los contenidos abiertos, que los gobiernos y los países se están planteando, compro o produzco contenidos, por ejemplo. Todo esto forma parte de lo que creo que tenemos como educadores que también comprender y entender de qué estamos hablando. Y en relación con la formación voy a plantear solo dos cuestiones. Bueno, en primer lugar puse esta idea de la gestión directiva, porque es el gran ausente en las políticas TIC, es decir, no diseñar formatos de formación para aquellos que tienen los cargos directivos, directivos de instituciones formadoras, de los centros escolares, ni hablemos de la formación de los inspectores vinculados con las tecnologías, que en muchos casos no tienen la menor idea y no están recibiendo por parte del Estado, que es un deber del Estado, ofrecer formación específica. Y la segunda tiene que ver con revisar los formatos vinculados con el desarrollo profesional docente y específicamente con la formación permanente. Es decir, poder trabajar en línea, si esto lo estamos recomendando a todos los países, vinculados con la capacitación situada, con la formación en el centro escolar. Hay un estudio de UNESCO que estoy citando que tiene que ver con la efectividad, inclusive con el costo de las políticas de formación permanente, que dice que 30 horas de formación fuera del centro escolar equivalen a 3 horas de formación en el centro. Es decir, fíjense que hasta a nivel del costo de una política de formación, no ya de otras cuestiones mucho más vinculadas con la calidad, es importante fortalecer estas políticas de formación situada, de comunidades de práctica, de redes de profesores, todo aquello que tenga que ver y que esté vinculado con los problemas que el centro escolar tiene hoy que resolver con la inclusión de la tecnología y que tiene que ver sobre todo con las cuestiones de la didáctica, de cómo enseñar, cómo aprender con tecnología, cómo acercar en esta idea de la desconexión con lo contemporáneo, acercarnos a estos nuevos estudiantes que tenemos hoy en las aulas. Y finalmente, tomé del tema de las prácticas los recursos digitales. Y acá voy a decir esta cuestión. Si se puede imprimir, no es un contenido digital. Lo que nos encontramos muchas veces en los portales, en las páginas o en las plataformas de e-learning, son esto que podríamos denominar cementerios de PDFs o como lo quieran llamar, que habla de esta idea de corrernos cuando entendemos un recurso digital. Por eso digo esto, si se puede imprimir, es muy fácil. Cuando lo evaluamos decimos, si se puede imprimir, no es un contenido digital. Pensar el contenido digital o los recursos digitales, desde este lugar cambiante, desde este lugar enriquecedor y creativo, y desde este lugar, y acá voy a tomar esta idea, de un recurso que pueda echarse a rodar, crecer, compartirse con otros, y que pueda en definitiva enriquecer el trabajo docente, que es un trabajo no individual, sino que es social y colaborativo. Entonces, a mí me parece que si uno entiende estos recursos digitales, y cuando los países compran los recursos digitales, muchas veces compran recursos cerrados, que no pueden ser compartidos, o que son compartidos, pero no pueden ser transformados, y que en definitiva no se transforman en recursos a medida. Entonces, yo creo que este debate, los educadores nos los tenemos que dar. Yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo, y que dice cuánto más fácil para un país es comprarle a Pearson los contenidos, y tienen resuelto los diseños curriculares, y cómo a veces las empresas vinculadas con la tecnología están hoy, de alguna manera, direccionando las políticas educativas de varios de los países de América Latina. Entonces, me parece que esto quizás es nuestra realidad, y cuando evaluamos las políticas lo miramos atentamente, pero cómo diseñar políticas TIC en la región implica fortalecer el Estado también, en saber qué tiene que comprar, en saber qué tiene que producir, qué tiene que poder en esta idea de una política TIC, y lo voy a utilizar en estos términos, ¿no? Que genere también y que potencie la soberanía de un país. ¿Y por qué hablo de soberanía cuando hablo de recursos digitales? Porque muchos de los estudios y de las investigaciones que se están llevando a cabo, algunas de las que hacemos nosotros, hablan de la debilidad de la región para poder ser soberanos en cuanto a los contenidos, pocos contenidos en español, pocos contenidos en, ni les cuento, en la cantidad de etnias que tenemos nosotros, y que tienen su propio idioma, y que no tienen ningún tipo de recurso. Y cuando yo hablé de conexión, de internet simétrica, me refería a este punto. América Latina tiene internet en algunos países bastante potente para poder bajar contenidos, pero que no genera la posibilidad de subir los contenidos a la red. Es decir, por eso hablo de soberanía, que tenemos que poder, como América Latina, y creo que quizás algunos de los países, no solamente es América Latina, la que tiene que poder generar contenidos en español, generar contenidos de calidad que puedan ser compartidos, y que podamos también trabajar en esta línea de lo que serían contenidos locales. Por eso vuelvo a esta idea de terreno, cuando me refiero al territorio, no quiero decir desconocer lo global ni nada por el estilo, pero digo también poder fortalecer políticas territoriales que apunten a algunas de estas cuestiones. Ustedes dirán, por eso, ¿qué tiene que ver? Yo soy un educador, hablo de la escuela, trabajo en un centro escolar, me va bien, genero innovaciones, mis estudiantes están contentos. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, tiene que ver, porque somos ciudadanos, y yo creo que si lo entendemos desde este enfoque de derecho, también tenemos la obligación como educadores de entender algunos de estos debates que trascienden el campo de la educación, pero que podemos nosotros generar, en definitiva, un espacio de justicia para nuestros estudiantes. Nosotros tenemos hoy situaciones de exclusión muy importantes, situaciones de niños y niñas que están fuera de la escuela, a pesar de los esfuerzos de los países con las leyes de acceso que se han promulgado en prácticamente todos los países de obligatoriedad de la escuela secundaria. Sin embargo, nuestros estudiantes, en algunos casos, llegan a la escuela, pero no aprenden todo lo que tendrían que aprender. Y desertan, y abandonan, y repiten. Entonces, esto es un tema donde yo veo hoy que la tecnología nos puede ubicar nuevamente en un lugar potente, en un lugar importante, y que el lugar tiene que ver con también ser generadores de justicia. No que somos los hiperresponsables de la situación de desigualdad y de exclusión, pero sí que podemos contribuir desde este lugar a generar mayor justicia, mayor igualdad con nuestros estudiantes y con el grupo que tenemos a cargo. Ni hablemos las políticos, ¿no? Esto desde ya. Pero digo, también en la micropolítica, nosotros en nuestro centro. Y entender, y por eso aquí puse también esta idea de los nuevos formatos de negocios, este juego que hoy se da en el mercado, y que muchas veces genera esto de solución busca problema, ¿no? Es decir, tengo una aplicación, compro mi escuela a la pizarra digital, y con esto voy a poder resolver los problemas que tengo, y la realidad es que no es así. Y en definitiva, y para ya ir terminando, creo que esta idea del aprendizaje móvil, esta idea de la ubicuidad de las tecnologías, necesita fundamentalmente sistemas educativos abiertos, escuelas abiertas, docentes, educadores, profesores, equipos directivos, que también puedan achicar esta brecha de expectativas y que puedan generar mucha más conexión con lo contemporáneo. Y en definitiva, entender esta idea de que el conocimiento que se comparte no se divide, sino que se multiplica, que juntos somos más inteligentes y que en definitiva es esta idea de inteligencia distribuida y de conocimiento, y de conocimiento ampliado, de aulas que se expanden, de paredes que pueden expandirse en educación, y que creo que si hay algo que la tecnología nos puede ayudar, es en definitiva, hacia mejorar la calidad y mejorar la educación. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!